La alcaldesa Nay Cárdenas informó e invitó a la comunidad a una charla informativa sobre la gripa aviar que está organizando el municipio de Torres del Paine a través de la Unidad de Medio Ambiente. La charla será dictada por funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero. Así también habló de la actividad que realizarán por el Día del Patrimonio y la apertura de la Ruta 9, Bifurcación Y150, kilómetro 317,920 al kilómetro 334,890, sector Cerro Castillo, provincia de Última Esperanza. Invitamos a todos nuestros vecinos, a los ganaderos, a todos aquellos que tienen aves que vengan a interiorizarse sobre este tema que no es menor por lo que está sucediendo. Importante las actividades del Día del Patrimonio en donde se va a involucrar a la comunidad, especialmente a niños, ya que esta zona ha sido un importante enfoque paleontológico. Sí, por supuesto, va a estar con nosotros la investigadora Judith Pardo de la Universidad de Magallanes. Ella viene acá a trabajar, a dar a conocer a los niños de lo que está sucediendo en cuanto al tema paleontológico, todo lo que tiene que respecta también, que la apasiona a los niños que son los dinosaurios. Así que esperamos que sea una charla muy entretenida para ellos y obviamente poniendo en valor lo que tenemos hoy día y como yo siempre lo he mencionado, nuestra comuna ha evolucionado hoy día es una comuna científica. Y para eso estamos también interiorizando, dando a conocer a los más pequeños que se vayan involucrando, sabiendo lo que está sucediendo en su territorio. También, algo importantísimo también es la apertura de la ruta 9, la nueva pavimentación que se terminó a menor plazo de lo acordado. Sí, la verdad que ese es un tremendo avance para nuestra comuna, para todas aquellas personas que vivimos, que transitamos a diario por ese sector. Yo siento que aquí nosotros estamos haciendo patria y qué mejor una ruta segura, una ruta que nos acercan mucho más a lugares que nos quedan distantes desde nuestra capital comunal. Y por supuesto, por todo lo que implica hoy día el turismo, a nuestros visitantes estamos entregando caminos seguros. Y también recordar de esa ruta que uno la veía muy lejana, recién en el año 2000, 2004, 2008, se hablaba de evaimento, recién el Magallanes 2020, y hoy día vamos viendo cómo se van concluyendo la programación por parte de Vialidad de Obras Públicas. Así que yo siento que aquí ha sido un trabajo en conjunto de todos los actores y qué mejor para el cambio de calidad de vida. Y tenemos las mismas, hoy día hablamos de equidad rural, y yo siento que de a poco me he ido avanzando. Y allá, con los caminos, tenemos algo para transitar de forma segura.